transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like dale me gusta dale like a este vídeo para que podamos llegar a más personas ahora tocó el turno de teresa castel diputada panista vean que al igual que gabriel cuadri durante esta comparecencia por el contexto de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador raquel buenrostro secretaria de economía la puso en su lugar vean lo que dijo teresa castel ahí está para que ustedes recuerden a esta diputada que pues es uno más de estos impresentables de los panistas en nuestro país raquel buenrostro acudió a la cámara de diputados a presumir los pobres resultados de la transformación de cuarta en materia económica no sólo el país crece al 0% dice teresa castel sino que redujeron las inversiones gobiernos populistas llevándonos directos directos a la quiebra y así la pusieron en su lugar vamos a escucharlo no tiene desperdicio esta participación por parte de la secretaria de economía raquel buenrostro así cayó a esta panista buenas tardes señora secretaria y bienvenida a la cámara de diputados voy a empezar con un tweet de andrés manuel del 17 donde dice napoleón decía si el crimen y los delitos crecen es evidencia que la miseria ven aumento y que la sociedad está mal gobernada después de esto les comento soy parte de las pymes ustedes no se ocuparon de nosotros se perdieron cientos de miles de empleos gracias a ustedes eso es consecuencia de lo que hoy tenemos porque no salimos al mismo ritmo que los demás países no no es pretexto el covid es pretexto la mala administración eso es realmente nunca nos tendieron la mano y no solamente eso en salud tampoco se preocuparon porque obviamente si estábamos los enfermos o los empleados o los que teníamos los negocios pymes pues no podíamos salir a abrir pero sin embargo los gastos seguían no tenemos que pagar renta teníamos que pagar luz teníamos que pagar sueldos teníamos que pagar impuestos y nadie nos dio una mano o resulta que el covid es responsable de esta pésima administración de este gobierno por supuesto que no la pésima administración es gracias a la 4t que solamente creen que regalar dinero es gobernar regalar dinero no es gobernar es más que solamente dar eso si lo necesitan sin duda los apoyos si lo necesita la gente pero también necesita tener aspiraciones y salir adelante ese es el méxico que teníamos el instituto del emprendedor funcionaba y funcionaba bien fui presidenta de la asociación de mujeres empresarias y funcionaba y lo puedo afirmar sin duda había corrupción como en todos como en ustedes que hoy tenemos al hijo de un presidente que antes de que llegara el padre al poder no tenía trabajo hoy es el gran emprendedor deberíamos de hacerlo el director del inadem no le parece vergonzoso y no solamente eso hoy resulta que tenemos un país que va rumbo al socialismo con las mismas prácticas de cuba las mismas prácticas de venezuela las mismas prácticas de nicaragua si fuera tan bueno todo eso no deberíamos de estar nosotros también caminando o queriendo vivir en esos países porque entonces miles de ellos salen de esos países para atravesar estados unidos ese país capitalista y neoliberal que todos desprecian pero que todo mundo quiere estar allá y que ustedes también viajan allá por supuesto eso es lo que tendríamos que estar pensando ahorita tenía muchas preguntas pero me quedo también con una muy interesante acerca de que lo decía alguna compañera ustedes están dando créditos de quinientos y diez mil pesos déjeme decirle que en la época neoliberal se le podían dar 25 mil a cada persona a cada mujer era diferente verdad bueno y eso también hacía que tuviese crecimiento el sector económico de las mujeres porque los empleos antes de la pandemia se da los las pymes las dábamos al 72 por ciento en este país nadie nos cuidó nadie nos protegió y así se fue el país a la ruina claro que les está costando trabajo salir adelante si abandonaron la salud si en vez de darnos vacunas o atendernos o ayudarnos desesperados buscábamos una cama un tanque de oxígeno o a ver cómo salvábamos a un amigo a un vecino o a un familiar y ustedes dicen que sobraban camas no nos sobraban camas por supuesto que el dinero se nos acabó a todos nos endeudamos pedimos prestado su tiempo y por supuesto vendimos muchísimas cosas para salir adelante y ustedes y lópez obrador jamás estuvo con nosotros así es que no vengan a decir que es el covid fue la pésima administración que ustedes han dado muchas gracias a la diputada castell se concede el uso de la palabra a la maestra raquel buen rostro para dar respuesta hasta por cinco minutos no hubo preguntas no hubo preguntas entonces gracias a la secretaria maestra raquel buen rostro se concede el uso de la palabra tómala ahí la sorpresa que les queríamos presentar la ignoró la veat la batió totalmente la secretaria de economía raquel buen rostro anterior pues sí también que estaba como titular del servicio de administración tributaria así de esta manera mandó a volar a la panista no hizo ninguna pregunta todo fue quejas todo fue circo show en la cámara de diputados en esta comparecencia la secretaria de economía raquel buen rostro y así la dejó en ridículo pero al que sí no perdonó en lo absoluto fue a gabriel cuadri que así le respondió la secretaria de economía vamos a escucharlo el tratado es digamos pieza clave pieza fundacional de la estabilidad económica que le permite al país exportar pues más de 160 mil millones de dólares al año y esto pues es algo absolutamente es un factor fundamental de estabilidad en este contexto mi pregunta directa a la a la señora secretaria es porque este gobierno pone en riesgo el tratado de libre comercio a partir de una decisión fanática de prohibir el maíz transgénico en méxico sin ningún tipo de fundamento científico no hay un solo elemento de ciencia seria que documente algún daño del maíz transgénico a la salud humana de hecho llevamos más de 30 años todos los que estamos aquí consumiendo maíz transgénico sin que se haya registrado ningún tipo de daño Estados Unidos ya ha planteado un panel dentro del tratado lo cual puede derivar en sanciones comerciales para el país y todo a partir de una decisión ideológica fanática sin sustento sin ningún tipo de parangón de parangón en el mundo y mi segunda pregunta rápidamente es porque si el mundo va a la electrificación del parque vehicular secretaria porque este gobierno ha derrochado casi dos billones de pesos en fina en subsidiar gasolinas y en subsidiar a petróleos mexicanos en vez de promover una política industrial de apoyo a la electrificación del parque vehicular por su respuesta muchas gracias muchas gracias al diputado cuadri y se concede el uso de la palabra la maestra raquel buenrostro para dar respuesta hasta por cinco minutos adelante secretaria yo nada más quisiera hacer una precisión como ustedes saben la pandemia fue todo el año pues 2020 prácticamente todo el año 2021 fueron dos años donde no había operaciones comerciales se rompieron todas las cadenas en todo el mundo entonces aunque hubiera tratado de libre comercio pues no había comercio no porque no había cadenas de producción entonces esos dos años lo que mantuvo al país fue la fue la inversión pública fue todo el trabajo de la inversión pública y todos los programas sociales que permitieron mantener el consumo interno y que además disminuyeron la pobreza este consumo interno hizo que las empresas mexicanas no cayera hay un dato que no se dice mucho pero también en esta administración no sólo hubo una menor diferencia entre el decir más alto y el decir más bajo sino las empresas les ha ido muy bien las empresas están contentas porque no han tenido pérdidas desafortunadamente las que están ganando más es el sector financiero y no están prestando nada pero salvo el sector financiero que es un caso más atípico todos los que son en la economía real en la economía física digamos todos están ganando la gente está bien la gente está contenta y los principales promotores de la inversión extranjera son muchas de las empresas globales que están aquí en México son los que se han dedicado a ser los principales embajadores porque nosotros hemos hecho recorridos en el mundo pero pues a ellos se les crema más por obvias razones porque ya están aquí y son nuestros embajadores entonces pues no ha habido ninguna queja por parte de la iniciativa privada ni por las grandes ni por las pequeñas y lo que mantuvo fue precisamente estas políticas el consumo interno en la parte del maíz transgénico si hay que decir que el decreto del 2023 abrogó el decreto del 2020 y una de las diferencias principales del decreto del 2023 que está vigente es que no prohíbe nada entonces no hay ninguna prohibición sobre el uso del maíz transgénico como tal en relación a las importaciones o no está prohibida las importaciones que es lo que se dice normalmente en los medios pero si uno lee el documento el documento no dice eso el documento básicamente lo que dice entre otras cosas es que lo voy a decir muy coloquialmente el comercio no está prohibido se puede cruzar simplemente el uso para maíz y tortilla no se permite que sea transgénico pero ese es el uso no tiene nada que ver con el comercio la otra cosa muy importante que hay que decir es que el consumo de maíz en méxico el 50% es nacional y el 50% es importado pero ese 50% nacional no es transgénico porque desde los 90 en méxico la suprema corte prohibió la siembra de maíz transgénico desde los 90 entonces todo el maíz que se siembra en méxico es no transgénico el 50% de la producción o bueno más bien el 100% de la producción en méxico no es transgénico y eso es mucho más de lo que se requiere nada más para la masa y la tortilla por lo tanto no hay afectación en la parte comercial porque con la producción nacional es suficiente y sobra para atender el mercado de la masa y la tortilla si nosotros vemos las cifras del maíz en esta administración cada año ha crecido el comercio exterior por lo tanto no hay un daño tampoco comercial ni afectación por lo tanto no hay nada que pelear de manera económica ideológicamente están atrás las empresas eso sí las empresas como monsanto otro tipo de empresas pero es una ideología distinta y nosotros lo que estamos defendiendo entre otras cosas es la biodiversidad en el mundo hay alrededor de 64 masas de razas de maíz de las cuales 57 están en méxico el sembrar maíz transgénico y en los 90 se demostró que la polinización afecta la raza del maíz la podemos perder nosotros tenemos que proteger la biodiversidad y la biodiversidad también es un capítulo completo del tratado de libre comercio entonces nosotros también nos estamos apegando al tratado de libre comercio donde se protege la biodiversidad y nosotros como un centro mundial centro de origen del maíz nosotros estamos defendiendo la posición de defender nuestro maíz mexicano y que además como todo el maíz mexicano no es transgénico y es más que suficiente para la masa y la tortilla pues tampoco hay afectación comercial entonces nosotros creemos que en el panel nos va a ir muy bien porque como ahí ya no están las empresas de monsanto sino van a estar ya otro tipo de abogados ya técnicos pues ahí se va a poder discutir en un plano más técnico y no en un escenario meramente electoral porque el maíz transgénico donde se siembra es en el centro de Estados Unidos en Iowa y ahí es el secretario de agricultura de Estados Unidos fue gobernador ahí y además es donde empiezan las elecciones primarias de Estados Unidos entonces nosotros ya yendo al panel estamos más tranquilos porque se quita todo la nube política pero la política de Estados Unidos pues ya lo tienen mis estimados peroneros esto fue parte de lo que aconteció en esta comparecencia en la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador así contestó Raquel Buenrostro secretaria de economía y así dejó a estos prianistas nos vemos hasta la próxima mis estimados peroneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like dale me gusta a este vídeo para que podamos llegar a más personas a más pregoneros recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación